Gracias por ver el video Gracias por ver el video Queridas invitaras y invitados Queridas compañeras Vamos esperar más Y empecemos la noche cultural Muchas gracias Hoy cuenta la historia que hace muchos, muchos años atrás En el siglo XVIII En la localidad alemana De Hanau En Gessen Nacieron dos hermanos Jacob y Wilhelm Grimm Criadas en el seno de una familia De la burguesía intelectual alemana Los tres hermanos Grimm Ya que fueron tres en la realidad El tercero fue Ludwig Fue pintor No tardaron en hacerse notar Por sus talentosas publicaciones Años más tarde Se dedicaron a recopilar historias De tradición moral Para luego publicarlas Y convertirlas En los mejores cuentos Para los niños Que hasta la actualidad Nos hacen suspirar Más de 200 artistas Con vestuario, música Y tramoya propia Era según una vez Los cuentos de los hermanos Grimm ¡Mijita! ¿Qué haces vestida así? ¿Qué haces jugando? Nada Fabio Estoy jugando a que soy cenicienta Porque es mi cuento preferido Ah, eh Bueno, sigue jugando Yo te llamo cuando sea hora de comer, ¿ya? Mamá, mamá Ahora que estás aquí Se me ocurre ¿Cómo empezaron los cuentos? Bueno, te voy a contar Existen muchos autores de cuentos Pero hay dos hermanos Muy, muy famosos Los llaman los hermanos Grimm Ellos recopilaron historias De un pueblo de Alemania Y de una señora llamada Dorotea Pima Imagínate Cierra los ojos Te voy a contar Ya ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Y en 7 es Berge, Bayern y Vite, Beste, Freunde. Gracias. Ich möchte von Aschenfutter erstellen. Oh, ich? Aschenfutter möchte viel arbeiten. Ja, ich ahne. Sie hat zwei Worte das Beste. Ja, ich sehe Worte. Danke, es ist interessant, wir werden das auschreiben. Danke. 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 Das ist ein Mädchen. Danke, es ist interessant, wir werden das auschreiben. Es waren die Wemenshter Musikanten. Das waren die Tiere. Das ist eigentlich. ¡Gracias!